Vamos entonces a iniciar como este momento de oración al que invitamos. Porque nos movió el espíritu para generar este momento de oración desde la Comisión de Claras de Familias Carismáticas. Nosotros estábamos preparando con mucha ilusión el seminario-taller para el principio de agosto. Y bueno, recibimos la noticia de las inundaciones en la zona de Puerto Alegre, ahí en Brasil. Y después una comunicación de Clar, solicitándonos reconsiderar la oportunidad del momento del seminario, invitándonos a trasladarlo al año próximo. Y la verdad que nos dolía mucho la situación de los hermanos y hermanas ahí en la región. Y teniendo también a un miembro de la Comisión que estaba en esa situación, bueno, se nos ocurrió en la Comisión ofrecer un momento de oración, una propuesta de oración, ¿no? Trasladada como en tres momentos, por el tiempo que teníamos. Que era hacer una ya ahora en junio, otra en julio, el día 4. Sí, estoy diciendo bien, no 4 de julio. Y el 3 de agosto, si fuera posible, la idea nuestra inicial había sido, o el 2, había sido hacer tres meses el día 3, que había sido el día de la inundación, de la catástrofe. Pero bueno, después por razones técnicas nos tuvimos que reacomodar. Y al decir que nos invitábamos a la oración, pensábamos que sea como un tiempo de oración discernimiento, ¿no? ¿Qué nos dice a las familias carismáticas, a través de las familias carismáticas, a la vida consagrada, a la iglesia, esta situación, ¿no? Tener que regresar en esto, ¿qué nos pide Dios, no? Sensibilizarnos en una mayor apertura a las distancias, a lo que nos pasa a unos y a otros. Crecer en apertura, dar a las congregaciones de las mismas familias carismáticas, a crecer en sensibilidad y apertura a lo que se padece a veces desde lo laical, lo familiar. Y al revés, desde la vida consagrada, con posibilidad de mayor extensión territorial, a veces ayudar a que las familias se sintonicen, armonicen con lo que Dios nos va diciendo en los acontecimientos. Así que bueno, le damos a todos las buenas tardes. Ya para los que estamos acá en el sur, buenas noches. Acá está oscuro y bienvenidos todos para este momento en el que nos vamos a convocar a hacer este momento de oración. Te doy la palabra, Pati. Hola, hola a todas, a todos. Un gusto de verdad poder estar aquí reunidos. Justamente, en forma rápida, cuando planeábamos estos tres momentos de oración, decía uno de los compañeros que a veces en el lugar de encuentro de Jesús crucificado es con los crucificados del mundo. Y yo le comentaba que yo sí le quisiera dar otra forma de ver este tipo de situaciones, ¿no? No encontrarnos solamente cuando haya una urgencia, una necesidad o una tragedia. Tratar de que pudiéramos hacerlo tal vez en forma más habitual sin que medie este tipo de circunstancias. Pero ciertamente en esta situación es un gusto poder estar más de cerca con Edison. Hemos tratado de estar cercanas y cercanos a él. Y sobre todo poder solidarizarnos un poquito con el pueblo brasileño, ¿no? Como decía muy atinadamente el afiche que preparó Clark. Muchos sueños, muchas vidas, muchas circunstancias que dan bajo el agua, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que emerja y que emerjan a través de nuestra unión, de ese poder maravilloso, incalculable que tiene la oración. Y sobre todo esta oración hecha con fe, hecha llena de confianza. Y que yo creo que siempre, siempre, siempre es escuchada por nuestro buen Dios. Pues, Juan Carlos, ¿qué te parece? Damos entrada a Edison. La palabra. No, primero, primero, primero se la vamos a dar a Daniela para que la Clark pueda saludar. Adelante, gracias. Un saludo muy cariñoso para todos los que están participando de este encuentro orante. Y quiero traer una frase que encontré y que me parece muy propicia para este momento. Que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y el compromiso por el bien común. Porque todos somos responsables de todo. Ayer, Guante, ayer llegué de Brasil, de Fortaleza, de celebrar los 70 años de la conferencia de religiosos y religiosas. Y allí hubo gestos elocuentes de solidaridad con los hermanos del sur de Brasil Sud y, por cierto, también lágrimas y mucho dolor. Es decir, pude percibir en la celebración que, más allá de lo que estábamos viviendo en cuanto festejo, también había un corazón solidario que se manifestó no solo en una ayuda económica, sino en siempre hacer referencia a esa situación y a tanta vida religiosa. En ese caso, en ese caso, que no pudo participar de los 70 años por las situaciones que estaban viviendo. Y realmente el dolor nos atraviesa. Pero, como recién decía, la solidaridad, y en este caso una solidaridad orante, se convierte también en ternura, en abrazo, en cercanía. Y creo que hoy tener a alguien de nuestra comisión, Edison, que vivió esta tragedia junto con su familia y escuchar su testimonio, también nos va a movilizar a seguir siendo tan tiernos en otros gestos solidarios, porque hay mucho dolor en nuestros pueblos. Brasil hoy está pasando por esta circunstancias, pero si fuéramos por tantos territorios y pueblos de nuestros continentes, hay mucho dolor acumulado. Entonces, que este gesto que nuestros hermanos de la comisión nos regalan, de reunirnos para orar, también se traduzca en otros tantos gestos solidarios de ternura y de compromiso, para ser corresponsables en el bien común y en este abrazo fraterno que nos hermana y nos hace sentir un poquito mejor. Muchas gracias por esto que nos están regalando y bueno, y adelante con este tiempo que nos brindamos. Gracias. Gracias a vos, Daniela, y a la Clark, y también decir que le pedimos a nuestro hermano Edison compartir el mismo testimonio con que él nos emocionó en la reunión donde compartimos esta situación y que fue motivo de sugerir este momento de encuentro y de oración común. Le damos la palabra, Edison. Ok. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches a los hermanos y hermanas que acá están. Bueno, yo diría que hablar con ustedes, hablar con ustedes, hablar con ustedes, esta noche, apesar de toda la tristeza, de toda la claridad que nos cercó, es momento de alegría, sí. Porque yo pienso que acercar de personas que con sus palabras y también sus oraciones nos acalentan. Y mi corazón, corazón de muchos hermanos que están viviendo este sufrimiento, se alegran también. Y por eso que las pérdidas materiales que tuvimos se minimizan, son pequeñas, perante tanta solidaridad, la solidaridad humana que nosotros acá, en sur de país, de Brasil, estamos recibiendo, nos enche de alegría y también de esperanza. Y de que la fe que hoy cultivamos no es en van, no es perder tiempo. Es, sí, un fortalecimiento de nuestra vinculación con nuestro Padre Dios. Pezo discusa para compartir con ustedes, compartir con todos y todas, algunas, algunas, algunas imágenes, algunas imágenes que pienso que podrá esclarecer un poco más a experiencia que nosotros vivimos aquí en sur de Brasil. Un minutito. Apareció ahí? Sí, sí, Edison, perfecto. Solo agranda la imagen, exacto. Sí, sí, voy a colocar acá. Pronto. Yo voy a iniciar mostrando una, dos fotos aéreas que hacen una comparación antes y después de la inundación. Entonces, la primera foto es una foto aérea de la frontera entre Porto Alegre, que es la capital del Rio Grande del Sur, con la ciudad en la que yo resido, Canoas. Entonces, a partir de esta línea para abajo, Porto Alegre. Y para arriba, Canoas. Yo resido en esta región. Entonces, parece muy perto, muy cerca del río que está acá, a izquierda. Pero desde esta línea del río, hasta mi casa, en torno de 4 o 5 kilómetros. Vivo, resido acá, 42 años. Nunca, nunca lagó. Nunca inundó. Jamás. Hay una protección acá, cerca de 4 metros, 3 metros y medio, 4 metros. Hay una protección. Una protección que fue construida a partir del año de 1964. De ahí para acá, nunca más inundó. Pero esta vez, el río subió 6 metros. 6 metros, poco más de 6 metros y medio. Entonces, pasó por encima. Y en esta parte acá, que estoy mostrando, Perto de este estadio, aquí es un estadio de fútbol. El Grêmio de Fútbol Porto Alegrense. Aquí, en esta región, la protección no solo transbordó, como arrebentó. Sumió. Esta segunda imagen es después de la inundación. Todo esto es agua. Tomó cuenta de todo este barrio. Cerca de 200 mil personas en este barrio. Mi casa está por acá, más o menos. La inundación de estos barrios tenía, hasta el presente, vida propia. Porque las personas residían, mas también trabajan. Porque el trabajo es exactamente ahí, en este barrio. Perderon todo. Perderon la casa, mas también el trabajo. ¿Van a se recuperar? Creo que sí. ¿Cuántos años? No sabemos. Esta, una otra ilustración, otra foto, de la ciudad que fica perto de mi casa, en torno de 20 kilómetros. El Dorado. El Dorado, 98% de la ciudad fue exterminada. 98%. Por tanto, los 2% que sobraron también no van a ficar lá. Porque la ciudad va a ficar deserta. Por tanto, digas que 100% fue atingida. El total de las ciudades que aquí del Rio Grande do Sul que existe son 497 municipios, ciudades, afectadas por la inundación, 467. 94% del estado. Pero, ni todas las personas de esta región, del estado, fueron atingidas directamente. casi 100% fueron atingidas, directamente o indiretamente. Pero directamente, con las aguas penetrando donde residían, cerca de 30%, más o menos. todos, mesmo aquellos que no, las regiones que no fueron inundadas, como por ejemplo, donde estoy residiendo ahora, no está, no está inundado. No entanto, estamos sufriendo las consecuencias de la inundación, como por ejemplo, abastecimiento y otras cositas. Esta otra foto, esta otra foto, es de la ciudad, tal vez, la más atingida de todas, porque en octubre ya fue inundada, en octubre pasado. Ahora, nuevamente. Y aquí, sí, prácticamente 100%. Lo que no fue inundado en octubre, fue inundada ahora. Entonces, ficou de esta forma. Esta ciudad fica cerca de 154 kilómetros de la capital, ciudad de Musum. Ahora, a mi casa, como era antes de la inundación, son dos fotos de mi casa, una externa y una de una de la sala de estar interna. Esto antes. Y ahora, para comparar algunas imágenes de cómo ficou mi casa, así como ficaran otras casas. Yo diría que aún soy un afortunado porque en Musum y el dorado no ficou casa, ninguna. Por embora, la o un terreno vacío. Pero menos, yo ainda tengo la casa. Están dos imágenes antes de la inundación y ahora las imágenes después de la inundación. Esta es una foto de mi cocina. Acá tenía una pía, como se llama acá, para recibir agua, ¿no? Un armario, ¿sí? Un armario con las panelas. Estaba todo organizado. No hay nada. Acá está el refrigerador. Él subió hasta más o menos en esta altura con agua. Nivel de agua. Estos armarios quedaron, pero no servieron para más nada. Aquí una parte exterior de mi casa, que es lateral, que faz vida con otra casa, él dizía. Fue desta forma. A agua venía más o menos faltando unos 70 centímetros para llegar al final del primer piso. A frente de la casa que estaba así, ¿no? ¿Recuerdan? Acá. Esta es la frente. Y ahora está así. aquí una cocina, ya retiramos todo que estaba dentro y colocamos la frente de la casa para que la prefeitura pueda retirar los escombros. aquí otra foto de la cocina. Mas ainda hay que hacer toda la limpieza que vamos a hacer. Aquí todo lo que sobró. Toda la parte. Esta parte de arriba permaneció intacta. Yo no tengo mucha 20% de todas las lo que tengo que pico ahí encima. 20%. 80% perdí todo. Pero al menos la casa está en pie. Está viviendo. Estos son los funcionarios de la prefeitura para poder hacer la retirada de los escombros, los restos. Todos los barrios están de esta forma. Hay muchos abrigos. Temos no inicio del día 3 y 4 de mayo, llegamos a ter 600 a 700 mil personas dentro de los abrigos. y actualmente ya está mucho menos en torno de 35 a 40 mil personas Ainda nos abrigos. Muchas escolas escuelas recibieron personas. Aquí otro un clube y aquí la universidad PUC, la Pontificia Universidad Católica que es de mi institución Marista recibió cerca de 2 mil personas. Alrededor de 600 mil personas fueron desalojadas totalmente de suas casas. Voy tirar compartillamento aquí, só un minutinho. Bueno, apesar de todo esto, mi familia, estoy casado con Marilu, ahora en este momento está aquí en esta casa que estamos viviendo, preparando la viagem de mi hija, que es profesora universitaria y también es fotógrafa. Pero aquí estas dos profesiones aquí en Canuas fueron muy difíciles. Por tanto, ella está junto con su familia cambiando para el nordeste donde mora reside otro hijo nuestro. Y va a vivir lá, porque acá ficou muy difícil, muy difícil. así muchas personas están saindo aquí del río del sur. Pero la mayoría va a permanecer porque no hay como encontrar otro camino. entonces agradezco a Dios porque la vida fue preservada porque otras personas no conseguiron. Agradezco a Dios por tener personas como ustedes que con sus palabras nos acalientan, nos colocan una forma de no aceitar la tristeza. Sí, las lágrimas, como dice la hermana Daniela, sí, fueron muchas, pero ahora pienso que precisamos y precisamos de la fuerza de todos y de todas. Y esto estamos recibiendo. Pienso también que la solidaridad tiene dos etapas. La primera etapa es de emergencia y esta está maravillosa, recebemos solidaridad de todos los campos, de todos los sitios. Mas la segunda solidaridad es la estructural. Porque así como en aquellos barrios que mostré para ustedes, de que las personas residían lá y trabajaban lá. No tienen más trabajo. Entonces la estructura gubernamental necesita dar apoyo para que esas estructuras puedan ser recuperadas. Esa solidaridad es muy más difícil. Y vamos a ver cómo esto va a se dar. más tenemos esperanza porque el pueblo brasileño es muy fuerte y muy perseverante en la fe y la esperanza. Y eso nos acerca y nos da coraje y vida. Gracias. gracias. Obrigado nosotros. Gracias a ti Edison. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a hacerlo juntos. Nos vamos a acompañar orando. Nos vamos a acompañar orando. En este sentido de diálogo entre nuestro Padre Dios y nosotros que somos su pueblo, su pequeño pueblo. lo vamos a hacer con este esquema de diálogo con un momento de escucharlo y un momento de responderle orando. Con un momento de interiorización de escuchar algo que nos ayude a interiorizar y expresar nuestros deseos más profundos y aprovechar este tiempo como para alabar, bendecir, dar gracias también para reconocer nuestros límites y pedir perdón porque hay cuestiones estructurales que a veces somos responsables y también un momento para pedir con confianza como hijos e hijas la ayuda de Dios en cielo con nuestro compromiso con nuestra entrega pero sabemos que no todo lo podemos nosotros por eso vamos a comenzar este momento de oración en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén amén te vamos a pedir hermana Iris que nos proclames inicialmente la palabra de Dios no se está visualizando bien Juan Carlos no sé si es un problema de tu computadora ahora sí ahora sí me parece ahí me avisan yo estoy proyectando me avisan cualquier cosa por favor bueno ahora sí podemos puedes comenzar y perdón sí Iris leyendo proclamando la palabra del libro del Génesis cuando el Señor hizo la tierra y el cielo aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra ni había brotado ninguna hielma porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del cielo entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida así el hombre se convirtió en un ser viviente el Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara palabra de Dios te alabamos Señor cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo todavía no había arbusto algún en la tierra no haber brotaba herva alguna porque el Señor Dios no había hecho caer chuva sobre la tierra también no había hombre para cultivar el sol pero una fonte brotó de la tierra y regó toda la superfície entonces el Señor Dios moldó el hombre con el barro de la tierra y sobró en sus narinas el fólico de la vida así el hombre se tornó un ser vivo el Señor Dios plantó un jardín de Edén en el leste y allí colocó el hombre que había formado y el Señor Dios hizo crecer del sol toda espécie de árvores que eran atraentes a los ojos y apetitosas para comer el Señor hizo crecer la árvore del conocimiento del bien y del mal el Señor Dios tomó el hombre y colocó el jardín de Edén para que lo cultivase y cuidase de él hermosa la palabra de Dios que nos invita a contemplar la creación como obra de Dios que es un don maravilloso que no lo merecimos y que además es obra de de sus manos no de nuestras manos es bello escuchar en la palabra que nosotros también somos obra de sus manos y que tiernamente el Señor nos formó del barro y sopló sobre nosotros para darnos la vida y nos dio una misión en medio de la creación cuidarla y cultivarla ante esta grandeza del Señor ante esta belleza de su obra vamos a orar juntos y entonces le vamos a pedir otra vez a Patti que nos proyecte las preces y a Israel que las pueda leer y nosotros vamos a acompañar los que podemos con los micrófonos abiertos y los que no desde casa con las letrillas que vamos a tener en negrita te alabamos Señor Dios del cielo y de la tierra que desde la nada creaste este hermoso universo lleno de vida y diversidad te alabamos Señor te bendecimos Señor Dios porque con tus manos amorosas nos molderaste soplaste sobre nosotros tu aliento de vida y nos convertiste en seres vivientes te alabamos Señor te damos gracias Señor Dios por haber confiado en nosotros por darnos la grande y bella misión de cultivar y cuidar tu creación te damos gracias Señor vamos ahora a poner una música que nos acompañe un poquito en este momento de oración y luego le vamos a pedir al Cires que nos ofrezca algunas resonancias de lo que oramos y trabajamos en la comisión el siguiente video es básicamente música instrumental que fue escogida porque fue es una canción hecha para el sur de este continente para la película la misión filmada en el sur de de América y queremos de alguna manera no poner imagen porque yo creo que es válido lo que a cada uno le vaya resonando la imagen que a cada uno le vaya viniendo que la interiorice y que la vaya trabajando que entienda qué le quiere decir bueno pues vamos hacia allá vamos 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 Gracias por ver el video 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 Perdón A continuación También es una invitación Gracias por ver el video 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 Vamos ahora a continuar con nuestra oración Continuando también escuchando al Papa Francisco en la Laudato Si en el número 208 y le vamos a pedir a Noeli que por favor nos proclame esa palabra también de sabiduría del mismo Santo Padre que nos dice que tenemos que aprender a escucharnos acompañarnos, amarnos para poder reverenciar la vida siempre siempre es posible una nueva capacidad de salir de sí mismo rumo al otro sin tal capacidad no se reconhece a otras criaturas de su valor no se sentir no se sentir no se sentir no se sentir para evitar el sufrimiento o a degrado o a degradação o a degradação o a degradação a provocar cada ación y decisión personal fuera de sí mismo cuando somos capazes de superar el individualismo puede ser realmente desarrollar un estilo estilo de vida alternativo y torna-se posible una mudanza relevante en la sociedad vamos a escuchar ahora el mismo texto en español como permitiéndole entrar en el corazón te pedimos Iris que por favor lo leas siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor no interesa cuidar algo para los demás no hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de los que nos rodean la actitud básica de autotrascenderse rompiendo la conciencia aislada y la autoreferencialidad es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo cuando somos capaces de superar el individualismo realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad todos reconocemos nuestros límites para poder alcanzar este nivel de comunión que nos ayuda a superar el individualismo y hacernos hermanos hermanos y hermanas de todos de todas y con la creación entera y dámosle esta gracia al señor haciendo nuestras preces si puedes Israel acompañarnos leyendo las preces todo o si hay otra voz que quiera bien pueda activa el micrófono y lo hace con mucho gusto desde Colombia de los laicos pasionistas de Colombia que los estamos acompañando de todo corazón empezamos las preces ayúdanos señor a salir de nosotros para ir a los otros vuelve a soplar tu aliento de vida que enternezca nuestros corazones para el encuentro de hermanos y hermanas te lo pedimos te lo pedimos señor padre bueno configura nuestras vidas nuestros pensamientos nuestros corazones con la vida el pensar y el sentir de tu hijo jesucristo así podremos ser hermanos y hermanas de todos y de todas y de la creación entera lo pedimos hermana si nos haces favor de leer el párrafo que está anterior que dice danos señor si con mucho gusto gracias danos señor la actitud básica de auto trascendernos para salir de nuestro individualismo y autorreferencialidad 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 para ser capaces del cuidado de los demás y del medio ambiente y del medio ambiente de los demás en el medio ambiente realizamos otra vez lo orado dejándonos ayudar por la música así es y en este tercer momento también hay una gran invitación a agradecer agradecer que que resonan muchas palabras a través de estas tres lecturas y es esa invitación a despertar para conectar con nuestra tierra para escucharnos entre nosotros tenemos que estar despiertos de otra manera no podemos tenemos limitaciones pero yo me he dado cuenta de una cosa en México cuando hay un terremoto y la gente está bajo los escombros todo el mundo nos movemos en Brasil está ocurriendo lo mismo ellos están bajo el agua entonces creo que tenemos que hacer mucho mucho eco en nuestra alma de estas palabras del Papa Francisco que invitan a esa iglesia en salida y me encanta porque aquí muy sutilmente nos dice iglesia en salida salir de ti mismo salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro es la única manera de podernos observar de vernos a nosotros mismos y de entender la necesidad que podemos tener de despertar en beneficio de todos nosotros de esta tierra de esta gente y de esta misión maravillosa que tenemos en este planeta pues los dejo con la siguiente canción no hay Dios madre de los pobres de los peregrinos te pedimos por América Latina tierra que visitas con los pies descansos apretando fuerte un niño entre tus brazos América despierta sobre tus cerros despunta la luz de una mañana nueva día de la salvación que ya se acerca sobre los pueblos que estaban en tinieblas ha brillado una gran luz luz de un niño frágil que nos hace fuertes luz de un niño pobre que nos hace ricos luz de un niño esclavo que nos hace libres esa luz que un día nos dice en Belén América despierta sobre tus cerros despunta la luz de una mañana nueva día de la salvación que ya se acerca sobre los pueblos que estaban en tinieblas ha brillado una gran luz madre de los pobres hay mucha miseria porque falta siempre el pan en muchas casas el pan de la verdad falta en muchas gentes el pan del amor que falta en muchas gentes américa despierta sobre tus cerros despunta la luz de una mañana nueva día de la salvación que ella se acerca sobre los pueblos que estaban en tinieblas ha brillado una gran luz que siempre brille esa gran luz los invitamos a ir concluyendo este momento de oración cada uno en su lengua proclamando esa oración que nos hermana la del padre nuestro diciéndole con cariño a Dios que cuide de nuestros hermanos que pasa necesidad particularmente a raíz de las inundaciones y de tantos dolores que cada uno cada una de nosotros acompañamos en distintos lugares y decimos juntos padre nuestro que está en el cielo santificado ser rebroso ven al hermano ser a ser ser que está en la tierra 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 Envocamos a nuestra madre María que nos enseñe a cuidar y amar a la hermana madre tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Le agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos han querido acompañar. En nombre de la Comisión de CLAR, también al Secretariado de CLAR que nos ha permitido ponernos en contacto con todos ustedes. Para los que deseen acompañarnos, los invitamos a las dos jornadas breves de oración que haremos el miércoles 3 de julio y el viernes 2 de agosto. Para seguir uniéndonos en oración, mientras continuamos deseando y preparándonos para el seminario de familias carismáticas que Dios mediante podremos hacer el próximo año y si Dios quiere en Brasil. No sé si algún hermano de la Comisión quiere decir algo o Daniela o Israel, no sé, les dejo la palabra. Agradecemos mucho este espacio y más que nada también a Edison por su testimonio, por lo que hemos podido visualizar y bueno, nos hacemos muy cercanos Edison, no solo a vos y tu familia, sino a todos los que están sufriendo las consecuencias de estas inundaciones y como dije al inicio, también solidarizarnos con otras causas. Todas suman en este gesto de solidaridad que la CLAR está llamada a brindar en el camino continental. Gracias y a todos los que participaron y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.